Para una mejor representación de historias sobre las tablas, se reparan los teatros de Camagüey con vistas al Festival Nacional de esa manifestación artística. Se acerca la decimoquinta edición y muchos ponen su empeño en el remozamiento de las salas. El teatro principal se le ha hecho un trabajo grande de pintura, de reparación del tabloncillo, de los camerinos. Y lo más importante en el teatro principal es que se va a sustituir todo el sistema de sonido y luces y va a quedar con un equipamiento nuevo listo para cualquier tipo de espectáculo que haya en la provincia. Igual en el guiñol, en el teatro trascende, a todos unidos se le está haciendo también un mantenimiento de todo el sistema de clima. De manera que cuando llegue el festival estén listos desde el punto de vista constructivo, de imagen físico ambiental como desde el punto de vista tecnológico. Uno de los inmuebles sedes del festival, Teatro del Viento, mejoró su imagen. Experimentó un mantenimiento que incluyó cambio de techo, rehabilitación del escenario y sustitución de lunetas. Y esto va a traer un beneficio general para el espectador. El espectador se podrá sentir más cómodo y también nos garantiza a nosotros mayor seguridad para nuestro trabajo. En el sentido de que al no tener filtraciones en el techo podemos dejar la escenografía en el escenario, podemos hacer ensayos desde otro punto de vista. Ubicada frente a la Plaza Joaquín de Agüero en el reparto La Vigía, la instalación cultural con una capacidad para 92 espectadores exhibe un rostro renovado. Comienzan a soplar los aires del Festival Nacional de Teatro de Camagüey. Encuentro que cada dos años deviene espacio ideal de confrontación y muestra de lo más representativo del quehacer escénico en el país. La ciudad es merecedora del eslogan que ostenta, la mejor plaza para la mejor obra. En Camagüey, Aemia Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.